Con la novia de un fulano cachafal Don Ivorio se casó para tener Único a quien querer Y un poco no dejar A decirle cuándo llega el chiquirí Contestaba con carreros de chiquirí Adorando de dar en el frente Y al final será el rey Un buen día que el fulano O a la casa del mojano Cúlame a mi voz Y decía dormitorio Fui contento del casorio Que era el unifico mamón Y con la novia de un día Y a tu otro Ya de un grito De un grito De un grito En el entonces el anciano Revolaba muy un pano Hay no verá Hay no verá Afortunadamente Un grito De un grito Y con la novia de un grito Quiero un grito Quiero un grito Amor Y aunque el fulano De un grito De un grito Desde el anciano se preguntaba muy humano ¡Ay, novedad! ¡Ay, novedad!